Si usted no está en el escenario, no puede dar concilios, no puede ayudar a la gente de los participantes que están en el escenario. Si vemos a alguien que está haciendo coaching a participantes de competiciones, vamos a penalizar el participante. 4 minutos más tarde para el señor Jens, tres cortes en monedas, 9 minutos tres cortes en monedas, 23 minutos más tarde para el señor Jens. 7 minutos más tarde para el señor Jens, tres cortes en monedas, 23 minutos más tarde para el señor Jens. 7 minutos más tarde para el señor Jens, tres cortes en monedas, 8 minutos más tarde para el señor Jens. 8 minutos más tarde para el señor Jens. 11 minutos más tarde para el señor Jens. 23 minutos más tarde para el señor Jens. 23 minutos más tarde para el señor Jens, tres cortes en monedas, o si tienes la lluvia correcta, puedes ponerlo directamente en la tela de la mera. Esa es tu decisión. Dos minutos. La patata es del día. Gracias por ver el video. At 6 minutos, trein cut on mannequin head. Models, 50 segundos. Trein cut on model, 40 segundos. The 70 last seconds for the trein cut on model. 40 segundos. For models, 15 segundos. And 10. Seven. And the last count down. Four, three, two, one. And stop. This is the end of the trein cut on models. On mannequin head, you will carry on. Stop, 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 stop. Those braids are finished. And finish. Four minutes and 40 seconds for the trein cut. Four minutes and 40 seconds for the trein cut. Four minutes and 40 seconds for the trein cut. Outload. Four five minutes. This project gets into the trein cut. I signed off with the trein cut. Fall again. I am in present place. Any can't repentings, all trades? Yeah, but that's one. Can't deftain his funds rep improved. Please bring about the your undereus today. She holds the number of the Außerdem en zuiker areas. He is looking to be the trend of deceituring Only Ruots. That is to be different depending on her subjects as well. Where do you know from the hemorrhage contacted? He is getting a man of a frog! I listen to himself in India and basically西安好 epAllENE, It's a cenizion. Oh dear. ¡Oh, Dios! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh! Gracias. 1.5 minutos. 1.5 minutos. 1.5 minutos. So please be finished with the decoration as well. Remove the caves, contacts and scapes. 45 segundos. 35. 30. 25. 20. 15. 10. You have to finish your work as well. 6. 3. 2. 1. And stop. Please stop the competition. Finish. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 11.